Yo me encuentro en la localidad de Los Menucos, que está prácticamente en el medio de la provincia de Río Negro, famosa por la meseta de Somuncura. Y bueno, esta nieve fue atípica porque como nunca negó más de lo normal. Ya saben, siempre caen nevadas de 20, 30 centímetros y este año ha llegado a un metro, en algunos lugares más de un metro. Y ya hace un mes que estamos con nieve y no se va. Este año, a diferencia de otros, negó varios días seguidos y después se congeló. Y volvió a nevar. Se hace hielo y es como una piedra. O caminas por arriba o se te rompe y no podés salir, no podés mover. Ni al estar tan alta, la oveja es un animal medio bajito y no puede caminar. Creo que calculamos que puede haber una pérdida entre un 30 o 50% de las majadas de las zonas más afectadas. Capaz que me equivoco y puede ser más o menos, pero aproximadamente tiene que estar por ahí. Hay lugares que son más bajos, que nevó, pero se fue rápido la nieve y no van a tener las consecuencias de las zonas un poco más altas. Acá en los menucos tenés en 50 kilómetros, pasás de 800 metros a 1500. Tienes mucha diferencia geográfica y cambia mucho el clima también y las temperaturas. Bueno, la gente acá, todos los inviernos, trata de prepararse. Lleva leña, meucaería, todo por si no puede salir del campo. Pero bueno, en algunos casos hay gente que no puede y es la que más la está sufriendo en este momento. En cuanto a los animales, tratamos de mover caballos, vacas, animales más grandes que puedan ir abriendo caminos y que la oveja vaya caminando atrás de ellos. Y una vez que vos moves un poquito la nieve, también se descongela más rápido. Y acá hay mucho monte y la oveja, una vez que vos moves un poquito la nieve, puede comer un poco de los montes. Acá en el último tiempo, entre los productores, hemos tratado de juntar plata entre todos. Hemos instalado torres para tener radio entre los distintos campos, que en conjunto se hace un poco más fácil y a la vez estamos conectados con los bomberos y los hospitales. Entonces, el productor en el campo tiene una forma de comunicación y eso nos ayuda un montón. Y después hemos tenido un poco de ayuda de lo que es los bomberos que tienen camiones 4x4, los Unimoc. Y que ellos, con esos camiones, pueden entrar bastante bien a la mayoría de los campos. Y después, vialidad con las máquinas, que van abriendo caminos y ayudando como pueden. Pero a su vez, tienen muy poca maquinaria y les faltan a veces cosas básicas como son las cadenas para las máquinas. Por ahora no tenemos pronóstico de nieve. Parece que no vamos a tener tanto frío, así que probablemente la nieve empiece a bajar un poco y tengamos un poquito de respira. Pero el clima cambia tan rápido que capaz que la semana que viene vuelva a nevar y los pronósticos a veces no la pegan.